Ahora, lo que todos impacientes estáis esperando, Mimi Pompón. Buenas tardes a todos. La película que vamos a ver esta tarde es Adiós Mimi Pompón, adaptación de la obra teatral escrita por Alfonso Paso e interpretada por Fernando Fernández Gómez y una gran actriz mexicana, Silvia Pinar. Como hoy beso esta mano. Vamos a morir. Basta de cursilerías. Heriberto, ¿cómo has tardado tanto, cariño? Porque el express de las nueve ha llegado a las doce. Amigos míos, Heriberto Promenade, mi prometida. Una cabaretera viuda cinco veces. Heriberto es viudo seis, en eso la gana. Tenemos que hablar de ese viaje, cariño. Madrid, según dicen, es una ciudad muy bonita, una de las primeras capitales del mundo. ¿Pero qué haces, Heriberto? En toda la mano. Vaya puñalatrapera que me he dado en toda la mano. Sí tengo celos. Silvia Pinal es una de las grandes damas del teatro, el cine y la televisión mexicana, a la que en España conocemos sobre todo por las películas que hizo con Luis Buñuel, especialmente por Viridiana. Pero antes de ponerse a las órdenes del maestro aragonés, Silvia Pinal había rodado ya algunas películas en España, entre ellas, Adiós Mimi Pompón. El señor Tulio de Micheli, que fue el director que a mí me colocó como estrella importante en el cine, había dirigido unas películas ya en España y tenía deseos de que yo también fuera a trabajar allá. Empecé a hacer películas en España, en Barcelona. Hice tres películas. La primera se llamó Las locuras de Bárbara. Hice Charles toco con Alberto Closas. Vaya usted y verá usted lo que ve. ¿Cómo va a ir a la voz con? Hice Mimi Pompón con Fernando Fernández Grómez. Y después me fui a México una temporada y regresé a hacer Viridiana, que para mí es mi carta de presentación mejor. Ahí Miguel Miura estuvo muy metido en la producción de la película. Forqué, que fue creo que una muy buena dirección de la película. Incluso Buñuel la vio antes de que hiciéramos Viridiana y le parecía fabulosa toda la primera parte de la película. No le gustaba la segunda. Aquí. Así. Recuerdo que una amiga mía se hizo una heridita así de pequeñita que no era nada. ¡Ah, oye! Viridiana, ¿tú estás loco? Yo me divertí muchísimo haciendo esa película. Humor negro muy especial, ¿no? Me gustó mucho. Formaba una buena pareja cómica con Fernando Fernández Grómez. Pues creo que sí. Además está Catalina Bárcenas, que para mí era una figura importantísima del teatro español. Recoge el equipaje del señor. Durará mucho el viaje, cariño mío. ¿Quién puede saberlo, mamá? ¿Cuánto puede durar una ilusión? ¿Cuánto una alegría? Son plazos abstractos, sin medida. Casi 20 años después, a finales de los años 70, volvió a España para rodar El canto de la cigarra, una película dirigida por José María Forqué, con el que ya había trabajado en Maribel y la extraña familia. El canto de la cigarra, sobre una obra de Alfonso Paso, está trabajando Alfredo Landa, que es la cigarra. Yo que hago como de hormiga. Verónica Forqué, que es la hija de los dos. Y trabaja también Manolo Tejada, que hace mi secretario. Y mucha gente dirige José María Forqué. ¿Ha sido especialmente difícil el personaje que interpretabas en El canto de la cigarra? No, en absoluto. Más difícil ha sido este, fíjate. ¿El siguiente? El siguiente, sí, el del niño de su mamá. Es un personaje que yo no lo agarro, porque ha sido una cosa que es una obra de paso que es antigua, en un problema actualísimo. Y la adaptó muy bien Alonso Millán, porque pues es la cantidad de chicos que hay ahora que están grabando discos, que tienen el problema de la imagen, ¿no? Y con una madre a lo mejor, no sé si alguno de ellos la tenga, pero puede existir el caso, con una madre absorbente, con una fuerte personalidad, donde ella también es vedette. No sé si he hecho bien en venir, Enrique, pero ya que no hay más remedio que casar a Juan, yo creo que lo mejor sería comprobar si el niño... En fin, tú me entiendes. ¿Tienes dudas de qué sirva? Es una criatura, siempre entre mujeres. Yo, Lorenza, Eloy. Ya, ¿y tú crees que es virgen? Estoy segura de que es virgen y no quiero que sea mártir. No hay un hombre en Tomadrid, ni en Londres, ni en Pakistán... En Adiós, Mimi Pompón, Silvia Pinal canta varias canciones que fueron compuestas por el maestro Montorio y que ya estaban en la obra teatral original escrita por Alfonso Paso. Un fecundo autor de teatro que escribió más de 200 obras y fue un hombre polifacético, guionista de cine y televisión, novelista, actor, presentador de televisión, director de cine y un personaje popular y polémico. Respecto al actor, pues si me juzgan de lesnable, le están llevando la contraria a casi toda la crítica del país que ha dicho que soy un actor magnífico y a casi todo el público que me ha aplaudido. El polifacetismo nunca es superficial, porque si el polifacetismo es superficial, Leonardo de Vinci era un superficial, Goethe era un superficial, todos los médicos que en estos momentos son grandes autores son superficiales y esto nos llevaría a creer que Shakespeare, por ejemplo, era un superficial o Moliere era un superficial. Se están de moda hasta ahora precisamente porque era actor y era al propio tiempo autor y era al propio tiempo cantante, que eso no lo sabe la gente. La mejor venganza con respecto a la crítica es dejar pasar el tiempo y ver cómo se consumen en el anonimato los críticos más ilustres y ver cómo los autores pasamos a las antologías, disfrutamos de la popularidad y hasta nos hacen alguna calle. En todas mis obras siempre hay algo que me gusta, hay alguna escena, hay algún matiz por la cual las salvo. Probablemente la cumbre y la cima de todo lo que he hecho hasta ahora será seguramente, pues, Nerón Paso. ¡Qué asquerosos! Adiós, Mimi Pompón se estrenó en teatro en 1958 con un gran éxito y tres años después se llevó al cine. Mírame a los ojos. Quítate el sombrero. ¿Qué te pasa? Ay, me caigo, haz contrapeso. Mira, está convertido en los ojos. Sí, mira... Pero ahí...